Realizan pruebas de bombeo en el nuevo pozo de Villa Chahuitío, en Cébaco. El gobierno sandinista que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario, a través de ENACAL, continúan en la evaluación de la obra que beneficiará del vital líquido a las familias de este sector. Este proyecto viene a mejorar sustancialmente el abastecimiento de agua a más de 4.000 protagonistas, hermanas, equivalente a 735 familias, donde viene a beneficiar a nueve barrios de este sector de Chahuitío. Esto es gracias al aporte del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por nuestro comandante Daniel Ortega. Que esperamos tenga una producción más de 300 galones por minuto, esperando en Dios que se cumplan con los objetivos que se tienen previstos. El monto de la inversión es de 3.7 millones de Córdobas. Las obras incluyen perforación, equipamiento, energización y obras civiles, entre otras. Se está trabajando desde el año pasado, desde el mes de octubre. Se inició esta gran obra para Villa Chahuitío, en respuesta a la demanda de toda la población, que ya necesita un pozo nuevo, ya que aquí en Villa Chahuitío estamos atendiendo actualmente más de 735 familias. Son alrededor de más de 4.000 usuarios. En Acal siempre en cumplimiento, ¿verdad?, bajo las orientaciones de nuestro buen gobierno. Gracias a Dios, ¿verdad?, que tenemos un buen gobierno que se preocupa por la problemática de la población. No solamente se está realizando la perforación del pozo, sino que también se tiene la rehabilitación completa, pues, de lo que es la caseta, entechado, los baños, la malla, ¿verdad?, de este lugar, para que quede muy bonito, pues, y en óptimas condiciones para atender a la población. Este proyecto, que garantizará el vital líquido de las familias de Villa Chahuitío, se prevé que esté listo en el mes de marzo del año corriente. Les informó Jazmín Castillo.